Hola criptomigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy retrocede de los $24,600 a los $23,600 dólares. En este video quiero enfocarme en dos cosas. La primera rápidamente, ¿qué nos dice la herramienta de los pools de liquidación? ¿En dónde podemos colocar esas buenas zonas para comprar Bitcoin? Y la segunda, que considero más relevante, es la acción del precio durante 2023. ¿Qué nos dice lo macroeconómico y principalmente la emisión o contracción de la política monetaria de los bancos centrales? Si hay algo que dicta la dirección de los mercados es ¿qué tanto dinero hay en la economía? Y en este video precisamente vamos a ver lo que está haciendo principalmente el Banco Central de China y pues obviamente los demás bancos centrales, la Reserva Federal, el Europeo, el de Japón, porque eso nos ha dicho históricamente la dirección de los mercados de riesgo y allí hay que entender que está Bitcoin de momento. Ahora, también vamos a hablar o a sincronizar esa información con el tema Halving porque el Halving nos ha dictado esos ciclos de cuatro años pero debido a la participación institucional y que cada vez se incrementa más pues hay que colocarle atención a lo que pasa con el dinero de los bancos centrales si hay más dinero para invertir o si lo retiran y hay menos dinero y al final del video les voy a mostrar rápidamente qué he hecho con los 10 mil dólares que tengo en Ledin. Entonces, el gráfico diario del precio de Bitcoin nos muestra cómo hoy tenemos un día correctivo en donde volvemos a bajar de la zona de los 24 mil dólares y es correctivo como los últimos tres días y que en parte esto ha ocurrido también en el mercado accionario. En el corto plazo ya vamos a hablar cuáles son las zonas más probables para ir a visitar en los próximos días. Pero antes de hacer eso, déjeme hablarles del mediano plazo de qué también nos dicen las probabilidades en torno al precio de Bitcoin para que experimentemos en el año 2023. Es más viable los 30 mil, los 15 mil dólares nuevamente. Ya vamos a ver qué nos dice lo que realmente mueve los mercados pero adicional a eso, recuerden que aquí el número clave está entre los 20 mil, los 19 mil dólares que es donde se perdería la tendencia alcista que en este momento aún persiste en Bitcoin. Entonces, el gráfico que están observando en este momento simplemente nos confirman que eso que esperábamos para 2023 se está dando. El año de recuperación, no de nuevos máximos, si de recuperación en el precio de Bitcoin, tal vez ver los 30 mil, 40 mil dólares sea bastante normal y de momento llevamos una apreciación en el año del 45%. Adicional a eso, aquí con líneas azules, estamos viendo cada vez que ha ocurrido uno de los halving de Bitcoin que tiene mucha influencia sobre el precio de Bitcoin y de momento esa influencia se materializa en 3 años alcistas, 1 bajista. Recuerden que cada una de estas velas me representa el desempeño del precio de Bitcoin durante un año y ese ha sido el patrón, 3 años alcista, 1 bajista, 3 años alcista, 1 bajista, 3 años alcista, el año 2022 bajista e inicia el año de recuperación 2023. Pero ya sabemos que esto no va a seguir ocurriendo así por siempre y a medida que la política monetaria de Bitcoin pierda impacto, es decir, el halving sobre todo, y la participación institucional se incremente, estos ciclos van a cambiar. Entonces, ¿con qué tenemos que combinar esto? Bueno, precisamente con la masa monetaria, ¿con cuánto dinero hay en la economía? Y este gráfico más o menos me lo dice. Aquí lo que estamos observando es precisamente el M2 de la Reserva Federal en los Estados Unidos, del Banco Central Europeo y del Banco Japonés. Y obviamente, en línea naranja, observamos el precio de Bitcoin desde 2011 hasta la actualidad y con esas barras verticales azules observamos cuando hay más dinero que emiten estos bancos centrales y cuando esas barras están hacia abajo, pues observamos cuando retiran dinero. Es decir, cuando los economistas hablan de contracción cuantitativa, que eso es negativo para los mercados de riesgo y allí se encuentra Bitcoin. Como podemos observar claramente, cada vez que se saca dinero de la economía, es decir, que las barras azules van hacia abajo, pues simplemente eso coincide con que el precio de Bitcoin retrocede. Por ejemplo, pasaba aquí en 2015, 2016, y recientemente, en 2022, también los bancos, principalmente la Reserva Federal, han empezado con esa contracción cuantitativa, retirando, sacando dinero de la economía, pero otra cosa, haciendo que el dinero que hay allí a crédito sea más caro para los inversionistas. Por eso, ellos reducen posiciones o las cierran. ¿Qué estamos viendo? Bueno, que estas líneas azules tienden a disminuirse y por ende, vemos una mejora general de los mercados. Ojo que los mercados se anticipan, fíjese lo que pasaba, por ejemplo, aquí en la corrección de 2018, fíjese lo que pasaba aquí también en la corrección de 2016. Pero como les digo, esto hay que sincronizarlo con otras cosas y aquí al gráfico ya le coloco cuando ha ocurrido cada uno de los halvings de Bitcoin. Recuerden que han pasado tres halvings y vemos que de cierta forma, sí, la masa monetaria se empieza a incrementar, es decir, colocan más dinero en las calles después de los halvings. Y sobre todo eso ha ocurrido con el halving de 2020 y 2016. En el de 2012, digamos que fue neutro, pero es que allí la participación institucional no era grande, inclusive en la de 2016 tampoco. En esta de 2020 sí ya hemos visto ese efecto y por eso a esto habrá que colocarle mucha atención a futuro. Pero lo que observamos es que los bancos centrales en este momento parece que reducen esa contracción cuantitativa y van a empezar con la expansión cuantitativa, no en 2022, no en 2023, pero sí lo espero a 2024 y 2025, que coincide con el año de mayor expansión en el precio de Bitcoin, inclusive con el año del próximo halving, 2024 y 2025, tal vez primer semestre, veamos esos máximos. Por ahora son conjeturas, pero es importante que veas el mediano plazo y cuál es una de las fuerzas impulsoras o de dónde va a venir el dinero en ese 2024-2025. Ahora, en el gráfico anterior contamos a Estados Unidos, a Europa y a Japón, pero no contamos a la segunda economía más importante en este momento, a China, y la cual ha tenido una recuperación en las últimas semanas principalmente. ¿Qué observamos ahora en este gráfico? Bueno, aquí en verde la masa monetaria en los Estados Unidos y en rojo la masa monetaria en China. ¿Y qué nos dice? Bueno, que había una contracción, es decir, retiraban dinero aquí durante 2022 de forma significativa en China, pero ya hemos visto cómo recientemente y a finales del año pasado, noviembre, han venido con una expansión cuantitativa, colocando más dinero en la calle. Esto coincide por ahora, entre comillas, con la recuperación del precio de Bitcoin. Y es que es importante ver también lo que hace China en torno a su economía, que puede repercutir obviamente sobre el precio de Bitcoin. La masa monetaria en Estados Unidos todavía tiene una contracción cuantitativa, pero seguramente sea frenada en 2023, máximo 2024, e inician otra vez con la expansión a finales de 2024 y la continúen en 2025. Veremos qué ocurre, pero por ahora desde China viene un impulso también significativo en las últimas semanas para el precio de Bitcoin. Por otro lado, en torno a los reportes macroeconómicos que mueven a los mercados de riesgo, se ha dado la segunda revisión del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido? Que fue revisado el desempeño del último trimestre en 2022 y ha marcado un 2.7, dos puntos más abajo de lo que había dado la primera revisión. Pero en general relativamente es bueno. ¿Por qué? Muchas personas infieren que en 2023 va a haber una recesión aguda. Yo he dicho que si se llega a dar va a ser moderada. Y lo primero que debe ocurrir es que se den dos trimestres en el desempeño de la economía negativos como se dan en 2022. Y algunos se preguntarán, bueno, si eso ya sucedió en 2022, ¿por qué no se declara una recesión oficial? Y es fácil. La respuesta es que los Estados Unidos argumentó varias otras cosas, dentro de ellas el tema del desempleo. Y precisamente, hoy jueves, como todos los jueves, se han reportado las solicitudes de apoyo por desempleo a las personas que lo pierden. Y vemos que el reporte salió en 192.000 solicitudes por desempleo, cuando se esperaban 200.000. Esto lo ha cogido hoy muy mal los mercados de riesgo y retroceden. ¿Por qué? Porque sabemos que Powell ha citado que mientras que el empleo siga fuerte, pues él va a tener argumentos para permanecer subiendo las tasas de interés es decir, encareciendo el dinero a crédito. Pero volviendo al tema recesión, pues es claro que por ahora si se da una recesión oficial en 2023, va a ser muy moderada. No estoy diciendo con esto que la economía fluya totalmente y que estemos muy bien, no estoy diciendo eso. Pero sí, parte de ese impacto de lo que pasó en 2022 ya ha sido descontado por los mercados. Y lo peor, ¿qué es lo que miran los inversionistas? Ellos se adelantan. Pues los inversionistas ya dicen que lo peor ha sucedido. Yo les coloco un ejemplo. Si verificamos cuando el Nasdaq y los mercados en general empezaron a retroceder en 2021, fue en noviembre. Pero recuerde que la causa principal para el retroceso es que se empezaron a encarecer el dinero. Empezaron a subir las tasas de interés. ¿Y cuándo empezaron a subirlas? En marzo de 2022. Prácticamente cinco meses después. A eso me refiero con que los inversionistas se adelantan. No esperan que inicien a reducir las tasas de interés, sino que van ingresando al mercado cuando las subidas de tipos van disminuyendo. ¿Qué es lo que ha sucedido desde noviembre de este año cuando lo macro también nos confirmó que lo peor había sucedido y por eso vengo hablando que se dio un cambio de tendencia en Bitcoin. En torno al corto plazo recuerde que la herramienta de los pools de liquidaciones nos dicen dónde están esas posiciones de los traders en esta ocasión los apalancados en más de 25x que suelen ir a liquidarlos mientras estemos en rango. ¿Dónde están esas zonas más cercanas en el corto plazo? Bueno, creo que establecer compras alrededor de los 23.200 sería muy buena en el corto plazo. Ya más en un término de semanas bueno, unos niveles muy interesantes que algunos nos quedamos esperando con algo de capital por acá la semana anterior pues precisamente están entre los 21.500 y los 20.800 dólares es una zona bastante interesante e inclusive pues no se descarta esa zona de los 20.500 a los 20.000 dólares son zonas donde tal vez dejar posiciones abiertas allí de compra pues sería buena idea con una perspectiva de mediano plazo por el lado alcista donde hay otras posiciones interesantes de traders que pudiesen ser liquidados bueno, la más cercana está entre los 25.800 y los 25.300 dólares veremos cuál de esas zonas va a cazar primero el precio de Bitcoin o a cuáles traders van a liquidar primero pero en el corto plazo veo esta zona muy oportuna para establecer órdenes de compra en el corto plazo y cierro el video y evidenciando que aún esos 10.000 dólares que tengo en el servicio canadiense LEDEN de ahorro y créditos pues lo sigo conservando allí ¿por qué los tengo aún y con eso no he comprado Bitcoin? varias razones la primera obviamente lo que les explicaba en el video en torno a la potencial recesión que cada vez desde mi perspectiva disminuye expectativas negativas y obviamente en torno al próximo reporte del IPC tal vez tome alguna decisión con este capital el del 14 de marzo pero por ahora estos 10.000 dólares me están ganando un interés anual anual del 8.5% quien te ofrezca esto de forma mensual te está diciendo una estafa y bueno aquí todos los meses me van pagando mis intereses de ese capital obviamente por ejemplo aquí en diciembre me pagaban un poco más porque tenía un capital mayor durante ese mes dependiendo de la cantidad de dinero pues aplica ese 8.5% recuerden que incluso con los intereses que te van pagando aquí para los más cautos pues por ejemplo con esos 66 dólares que me pagaron durante febrero bueno pudiese venir a comprar Bitcoin es otra forma que te permite el mismo servicio que con los intereses que recibes de tus ahorros en dólares digitales pues vengas a comprar Bitcoin en lo que yo llevo utilizándole por lo menos en la parte del ahorro de USDC pues me han pagado más de 4.500 dólares nada mal y aquí también hay que decir que este dinero está acá porque una persona que se considere buen inversionista debe estar siempre con liquidez y es importante porque puede aparecer un signo negro que no lo tenemos en la pantalla y bueno hay que tener liquidez para aprovechar esos momentos amigos espero que esta información les haya servido si fue así por favor manita arriba replica la información y los espero en un próximo